Hoy les muestro todo lo que me comí un día en el que estaba todo el día en la oficina desde las 9 am hasta las 9 pm. Empezamos el día en casa con una porción de avena remojado por la noche en agua panela y en la mañana le piqué mis frutas favoritas, fresas grandes, uchugas y banano. El almuerzo fue primero una ensalada de lechuga con zanahoria y mi vinagreta favorita y además una porción grande de arroz que preparé la noche anterior. Todo el resto preparé en la mañana como a las 7 am. También algunas papitas saladas y una mazorca entera. Y en la noche me comí la mitad de un aguacate, lo que sobró de otro día, un brócoli entero, algunas habichuelas y otra porción de arroz blanco con mucha, 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 mucha pega. La pega, la parte más rica del arroz. Y este día obviamente también consumí algunos snacks. El primer snack fue una pitaya, que es una fruta muy saludable, ayuda mucho con la digestión. También me comí esos pancitos de la tiendita vegan con mucho ajanjolí. Son muy crujientes, muy ricos, no tan dulces. Y los combiné con esos arándanos deshidratados del D1, obviamente.